Vamos a responder a las preguntas de Instagram, segunda parte del Q&A, en el último vídeo que hicimos dos partes, acerté a poner aquí arriba el vídeo con la primera, a ver si yo también. Uy, eso es complicado eso. No lo recuerdo. Yo creo que sí, porque me acordé de vuestras caras y dije, venga, hoy se van a jodir y lo voy a poner. No lo recuerdo. Así que pongo aquí arriba lo de primero, metemos la entradilla y... Bueno, pues vamos a volver a responder a preguntas que nos habéis mandado por Instagram en esa caja tan maravillosa que dejamos para que, bueno, vomitéis vuestras preguntas, vuestros pensamientos, vuestros argumentos críticos contra la real. Y nosotros venimos aquí a responderlas. Empezamos con el cóctel de las ideas, nos pone, Sergio Gómez, me está sorprendiendo mucho este inicio de temporada. Yo diría que es el mejor jugador de la real en estos cuatro partidos. Posiblemente. Y desde luego la mejor noticia desde el inicio de temporada. ¿Hemos aceptado? Sí. Ya no lo imaginábamos, ¿no? Porque le díamos el perfil y imaginábamos que era un jugador que iba a encajar fácil y rápido. Es verdad que al principio de verano, digamos, pensábamos que iba a ser lateral y luego no. Pero estaba rindiendo bien en... Bueno, aún de afuera, es verdad. Sí. A ver, del ritmo de lesiones que llevábamos, aún de afuera. Pero es verdad que está jugando bien y en muchas posiciones distintas ya. Porque igual pensábamos que a lo largo de la temporada jugaría en diferentes posiciones. Pero a lo largo de tres partidos ha jugado en tres o cuatro posiciones diferentes. Y casi todas bien, sobre todo. Está claro que su virtud es el balón parado y el golpeo desde el centro. Y ha puesto una asistencia dado, ha puesto varias, que no ha acabado el gol, pero sí. Ha dado una asistencia, la de Taque contra la Alavés y la de Sadica contra la Getafe. Y a John Martín se la puso bien también. Pero solamente todas de primeras. Sí. La de Sadica a Getafe era primera de Sadica. Sí, yo creo que control y corta. Sí, pero rápido. Pero rápido. Rápido, sí. No, control, levanto cabeza. Recorto. Sí, sí, tal. Como especialista en fútbol inglés, ¿te esperabas esto? Hombre, a un tío que viene del City. Sí, no, algo te da raro. No sé. Si Pec Guardiola le ha visto... Si Pec decimos lo mismo. Guardiola, ¿sabes a quién le dio muchas cosas? A Chigrins. Sí, sí, bueno. Pero luego también, pues el rendimiento de cada jugador también es el que marca. Es decir, Chigrins que tendría nivel, pero bueno, pues no dio el Barça. No, lo tenía. Bueno, qué decir. Si ha jugado en el City, qué decir. Técnicamente bueno tienes que ser. Otra cosa no, pero técnicamente bueno tienes que ser luego que tomar la decisión y ya lo hará. A las 21, a las 20, a las 19, ya hemos visto. Nos pregunta también si el cóctel de las ideas, a ver si achacamos todo lo que le pasa a la realidad, el cansancio. No. Y es que cuando Imanol dice, no es por buscar excusas, pero tres veces. En la previa y en el post dices, es que en el Getafe no había jugado entre semana. Pues sí, me pasa una excusa. Una vez puede ser, pero dos o tres. Hombre, es en el postpartido. Lo dices en la rueda de prensa. Se puede notar un poco, se puede notar un poco. Pero, ¿cuántas veces ha pasado otros años en los que las reglas juegan entre semana y ya ganan el fin de semana contra alguien que no? Y viceversa. Porque si luego, cuando tú juegas el fin de semana en abril contra un Madrid que viene a jugar el miércoles y te gana, entonces, ¿qué excusas tenemos? Ah, que son mejores. Que son mejores. Sí que es verdad que yo no lo puedo entender porque, no sé, casualmente, algo negrita el Getafe es intensidad y ritmo. Si hubiese jugado entre semana, pues igual es intensidad y ritmo. Lo que ayer duró ochenta y pico minutos, igual hubiese durado sus sesenta y la regla de la última media hora... ¿Tú crees que el hecho de que Seraldo Becker estuviera pendiente de Diego Rico y no al revés es cosa de físico? Porque ellos estaban enchufados. Es decir, si tú no estás enchufado, no tienes nada que hacer. Aparte que también el equipo se estaba metido atrás porque estaba volando el 0-0. Bueno, va a estar instalado la IUS también. Pero sí, en parte, influye porque un equipo... Si me dices un equipo más técnico, que va a no tanto ritmo, que puede tener más el balón... Bueno, no lo puedes notar tanto porque al final, vale, te va a mover el balón, pero tú puedes estar bien posicionado, bien. Pero un equipo que te está planteando todo el rato una intensidad, un ritmo, un desgaste, que haya tenido más descanso que tú, influye en cierta parte porque va a aguantar más que tú y va a tener más chispa que tú en el momento en el que tú igual tienes que dar ese salto y ellos lo pueden mantener. Pues si hubiese jugado 60 minutos de ritmo y hubiese jugado antes de semana el Getafe, teniendo en cuenta que tiene 15 jugadores, 16 jugadores del primer equipo, pues igual se hubiese notado un poco. Un poco se hubiese notado. Y el torro que pegó ayer a más en el Getafe. Nos pone Jonan Bizarro, ¿creéis que tiene sentido el bajón tan grande? ¿Y cómo creéis que podemos volver? Entrenando. Es verdad que el bajón tan grande se está sosteniendo en el tiempo. Es decir, la Real desde abril, los números son muy malos. La Real ahora mismo lleva, son tres derrotas en casa de manera consecutiva, con la del año pasado contra Atlético, y creo que son cinco de las últimas siete en casa las va a perder. Juntando al Madrid, ganó a Las Palmas y al Valencia de aquella manera, porque a Las Palmas eran una banda y al Valencia le ganas de milagro. Pero a mí me empieza a preocupar, que estamos en septiembre, y la Real ha empezado mal con el añadido de que acabó de manera regular. Sí, porque claro, no acabó bien y encima han perdido jugadores importantes y jugadores que ya no solo que no estén bien de que estén al principio de temporada, sino que están medio lesionados también, desde el principio. Pues es evidente que se está alargando demasiado estar lejos del mejor nivel. ¿Y cómo crees que se pueda hacer? Pues recuperando a todos, sobre todo físicamente, va a empezar. Va cogiendo el ejercicio físico. Y yo sí que también pienso que eso sería ya para desarrollar más, pero me da la sensación de que, Emanuel, casi todos los años ha hecho algo diferente, alguna cosa ha cambiado, y este año, que encima es cuántos más jugadores diferentes tienes, me parece que está intentando hacer exactamente lo mismo que el año pasado. Y me da la sensación que no está saliendo. Entonces sí que pienso que algo debería cambiar. Pero bueno, tampoco sé. No está saliendo porque el año pasado la realidad era un equipo muy de extremos y ahora mismo va René y no está. Y Taques sí es ese extremo, pero Becker no es ese extremo de darle el uno contra uno y darle el aclarado. Pues Becker sí que me está ayudando. Igual de repente vuelves a 4-4-2 y igual te vuelves a ir mejor. Sí, sí, no. Desde luego ahora no creo que nadie le diga si cambia el sistema, ¿qué hace? Porque desde luego algo hay que hacer o algo debería hacerse. No, es verdad que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que también de vez en cuando sorprenderá el rival con algún cambio de... Que es verdad que siempre dicen, Immanuel, durante el partido cambiamos un poco, tal vez. Pero es verdad que se nota que es un 4-3-3 claro y los rivales ya que tienen más o menos estudiados, pues cambia un poquito. Además cuando tienes perfiles para poder cambiar. O sea, ayer por ejemplo... Te va a cambiar mucho con Orri ahora, por lo que ha dicho Immanuel de espacios... Espera, ayer por ejemplo... Estamos hablando hoy lunes. Ayer por ejemplo, si sacas un 4-4-2 en rombo con Sadik y Cubo arriba y Sergio Gómez haciendo de ganche... Tú puedes decir a Bordalás mía 4-3-3 pero de repente pones 4-4-2 en rombo... De hecho en Corne ya hice el diseño de los dos y ayer... Igual Bordalás dice... Hostia, me están planteando otra cosa. Tengo que en esos 15 minutos igual en lo que Bordalás y compañía reaccionan, pues igual tú has tenido un par de ocasiones para poder hacer peligro o sobre todo en encontrar equipos tan intensos por dentro, pues igual esa superioridad por dentro la realidad lo hubiese notado. No sé, sí que he hecho en falta esa... Lo que hablábamos siempre de que Immanuel siempre ha tenido diferentes alternativas, que es menos que hagamos de su serio, porque era solo plena, pues sí que estoy echando en falta esta temporada eso. Porque encima en pretemporada lo dijimos, en pretemporada no han entrenado ni un momento el 4-4-3 en rombo, en la 5-3-2, 4-3-3 todo el rato. Entonces, pues no sé. Bueno, es verdad que el año del rombo, el año de la Champions, la Real juega toda la pretemporada en 4-4-2. Sí, pero bueno, pero este año que puedes variar, pues por lo menos es, no sé, diferente. Bueno, Juan, nos mandan la pregunta evidente, tenía que tocar, minuto 6 del vídeo. Immanuel, te quiero mucho, pero cambio de entrenador. Minuto 6 del vídeo y jornada 4. Y ponemos a Francisco, ¿no? Que ha demostrado que era el mejor entrenador del mundo. Ese sería el siguiente... Bueno, tiene un mérito increíble lo de... Sí, sí. Con el filial, pero... Digo yo, ¿y si se fuera Immanuel, quién? Es decir, ¿qué haces? ¿Llamas al Bournemouth para traer el torneo de los urbiles? Te dirán que Klopp, que está retirado. Es que si un entrenador que ha llevado 5 años seguidos a la Real Europa... No merece. No te vale... Es que... Solo no te vale un posible entrenador que no sepas cómo rinde a la segunda derrota tampoco lo vas a creer. Bueno, es que el otro día tuvimos que contestar un comentario de que Immanuel es un triste. En las ruedas de prensa no dice nada tal y lo pone a... Hay que poner a Yagoba. Y yo, ostras, pues no te acuerdas lo que era Yagoba. Es que no te acuerdas lo que era... Con todo el respeto y todo el cariño para Yagoba, que ahora me parece un pedazo de entrenador. Pero en la Real no era ese pedazo de entrenador. Y si hablamos de tristeza, que no me parece que ni Immanuel sea triste ni Yagoba, tampoco es que Yagoba sea la alegría de la huerta, yo creo. Nos pone de la red 12, ya no presionamos, no sacamos el balón jugado. Esto no es la Real que recuerdo. Y esto tiene una explicación evidente. Estamos en septiembre... ¿Cuántas veces tienes, chaval? Ah, bueno, a ver. Porque nosotros podemos recordar muchas reales. Sí, bueno, pero... La Real y Maral de los últimos años. Evidentemente, ¿por qué no presionamos igual? Hostias, porque físicamente no estás. Y es, pensando a largo plazo, puedo entender que físicamente no estás porque nos ponían ayer joder, dos meses en su dieta, ¿qué han estado haciendo? Es que igual la preparación física de este año es estar mejor más adelante. Que tiene sentido, porque tienes que intentar tocar algo, cambiar algo de respecto al año pasado. El año pasado salías muy bien a presionar durante 60 minutos y luego con el culo apretado. Ahora mismo no, pero es que igual en noviembre es como una vida. Y en febrero también. ¿Y le han sacado el balón jugado? La Real lo hacía igualmente. Hombre, lo intento. Menos ayer, en general. No le está saliendo bien, pero... El día del rayo, incluso con Urko, hay dos salidas de balón limpias, buenísimas. Y con el a la vez. Que luego te está faltando arriba. Igual con el a la vez con 10 también hay más balón en la parte de Ramiro. Bueno, y con el a la vez con 10 minutos 5, que se empieza muy bien la Real, también tiene dos o tres salidas de balón muy buenas. Quiero decir, es que los rivales también ajustan. Que estamos en lo mismo. Que los rivales también juegan. Que esto que no es el FIFA. Bueno, habrá partes en los que... Que ayer, de luego, no vimos nada de la Real. No puedes. Cada vez de 90 minutos en Getafe más 50 contra la Alaves que son ciento y pico minutos en los que has visto a Ramiro sacar en largo. Ya está, son contextos concretos. También es verdad que... Luego, si Getafe llegas a fallar en salir a balón y te lo hubieran robado y te metido gol dirías, es que hay que ganar. Es que para qué salimos cuando. Claro, que también hay que decir que... Este contexto quiere ir a un salvamento. Con todo lo que le quiero y con toda la proyección que le veo Turrientes me está faltando en esa iniciación de balón. A mí me ha faltado Getafe al resto. A mí me ha faltado porque hace muchísimas desmarques al espacio para provocar espacios entre medias pero no se le ve con esa soltura. Ya sé que están en diferentes dimensiones ahora mismo, pero no es la soltura de... Así como Sergio Gómez sí lo hizo ayer incluso en un par de momentos con Zudimendi y tal, el hecho de venir y tocar con Zudimendi de cara, por lo menos venir de lejos a aparecer que ya Zudimendi además siempre se coloca bien para que se la des de cara y si no volver a empezar con el portero, a Turrientes le cuesta eso y creo que tiene que entender que la Real para hacer salir de balón limpia necesita eso, más allá de que él tenga la virtud también de girar, de saber salir de la presión que a veces me va a venir bien porque si cuando tocas de cara el rival se te anticipa e intenta anticipar ese pase y luego te giras con el buen giro que tienes y conducción que tienes vas a salir, pero así que estoy viendo a Turrientes que a mí me gusta porque creo que tiene muchas cosas buenas pero que tiene que entrar más en esa dinámica de automatismos de tocar, venir de lejos, tocar de cara rápido y luego ya parecer que le está faltando a la Real para salir de esas presiones más altas y creo que Imanol le estará exigiendo y yo creo que él lo puede hacer que vuelva a existir que yo tengo mucha confianza en su futuro y en la proyección que tiene pero me hace falta verle con más protagonismo que ya también dijo no sé si fue Imanol que muchos chavales igual le están pesando la responsabilidad de tener que suplir a otros jugadores que creo que le dice por el 14, fíjate, que tiene que liderar esta Real bueno, yo creo que le dice por muchos pero creo que Turrientes tiene que también yo creo que el año pasado sabiendo que Merino estaba ahí yo creo que tenía la confianza de decir bueno, si fallo un día pues ahí está Merino y este año pues igual se ve con esa presión de decir es que no puedo fallar entonces igual se atreve con menos cosas de las que se atrevía el año pasado que vimos por ejemplo el partido de Champions salida de la segunda parte con muchísimo descaro yo creo que tiene que volver porque si no vuelve no me extrañaría nada que viéramos a Sergio Gómez que un brazo en el centro del campo Sergio Gómez partidazo ojalá Sucic empiece a jugar la gente me da la sensación de que está esperando demasiadas cosas de Sucic para echarle en cara a Imanol ese sí que no lo pone bueno, evidentemente Imanol sabrá porque no lo pone no descarto que las molestias que le privan de jugar en Getafe le privan de jugar contra la Alavés si a mí el día de la Alavés me dice Imanol no era el contexto para sacar a Sucic te digo vale luego dices que el vídeo me parece un meme me parece una explicación de meme sinceramente nos pone también John Goddard yo no puedo confiar en Sadiq literalmente lo falla todo o sea puedes fallar alguna pero todo es un poco la verdad que ahí poco podemos decir si no llegas ni a rematar no lo falla que ha pasado al final era un chulo en todo regla pone John Goddard entiendo que se refiere a que la real estaba reculando la real estaba muy atrás ahí 6-3-1 y de hecho hay un par de saques de banda que la real se lo ha tomado con mucha calma que fue ostras tío estás pagando en Getafe físicamente no estaban y viviendo la sensación la sensación del partido decían mejor vamos a atar vamos a atar es verdad que también me gustó hay un comentario que lo hemos dicho mucho en los últimos años pero este es típico partido que una real de mitad de tabla te lo pierde porque incluso igual te metes tú el gol y ahí decíamos te lo van a meter hasta sin querer es verdad que el Getafe tuvo llegadas pero es verdad que yo creo que el área se defendió relativamente bien paradas de Juntas paradas de Ramiro no hubo muchas que 17 tiros del Getafe y solo una portería el Getafe así no se salva ya puedes hacer milagros mayoral de Álvaro Rodríguez pero 17 disparos y que solo uno la tenga que parar el portero porque el resto hay piernas Pacheco Bienzo y bien de bien ostras son muchos tiros para nos hemos salvado ahora que dices Álvaro Rodríguez nos hemos salvado del gol o de Mayoral o de Álvaro Rodríguez o de los dos imagínate el pase imagínate en Anoteta lo que va a ser eso para la gente de Mayoral tal y igual lo que decían Mayoral no fue convocado porque se despertó con dolor en la rodilla lo cual algo hay preguntas importantes de John Galpar NBA 2K o FC25 yo los dos no sé de tanto que no juego a videojuegos yo te digo yo tampoco FC que es el nuevo FIFA imagínate como estoy vale preguntas de John Galpar que os decía parte 1 de John Galpar cada vez se leen más comentarios basura e insultos en la red a mi me gusta más lo último del que he jugado a mi me gusta más el NBA que el FIFA eso sí ah bueno pero el 2K no es el oficial el 2K el FC está derivando al 2K tiene muchas cosas del 2K que que pedíamos que pedíamos del 2K muy importante parte 1 cada vez se leen más comentarios basura e insultos en las redes sociales de la real no creéis que se está creando un ambiente tóxico entre el aficionado ni que fuésemos el Valencia correcto agrí totalmente de acuerdo esa sí lo que pasa es que a mi lo que me alucina es que bueno son cuatro de jugar las malas un inicio malo un partido roso ayer pero la gente se le olvida que de 5 años a Europa que vamos a jugar a Europa si llevábamos 5 años sin ir a Europa y peleando por el descenso ¿cómo estaríamos? no me soy capaz de imaginármelo piensa que ayer te dije hay gente de Getafe que todavía la ha visto en primera división hay gente de 18 años que lleva en 8 años ha visto la Real 6 veces en Europa entonces dice es que lo anormal es el año que nos vamos ya bueno no es que lo anormal es esto es decir sonaba muy bien claro que Sevilla va penúltimo y Valencia va último y ayer vi un y el Atletic empatado ayer vi una infografía de 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 una infografía del verano del Betis 11 jugadores a nivel Betis un 11 titular entero del Betis que dices ostras vaya nivel lo que se ha ido bueno pues el delantero era y tu rival otra vez imagínate el verano de la Real que nos quejamos imagínate Bryce depende del delantero bueno ya le gustaría es que claro quien sería no ni siquiera quien sería es un lateral Odriozola Odriozola el lateral y en primera división ha llegado del lateral derecho pues porque del lateral no le daba sería entrenador el capi vacambú lesionado chimi lesionado isco con recaídas ah no es que solo hay lesionados en la Real es verdad habíamos quedado que en eso que under 64 700 no creéis que hace falta un jugón en el mediocampo tipo silva o de garo ceballos ceballos lesionado por cierto no viene novena tampoco fernand mendí tiene fatiga ósea fatiga en la tibia que ha puesto albert fernandes en serio existe la fatiga de un hueso yo eso no lo había visto en la vida ese jugón es varismente es varismente por supuesto si no en eso estamos de acuerdo los tres y suchis por eso después de estas jornadas que valoración hacéis en frío posibles soluciones bueno a ver en frío estamos a 22 grados no sé si esto vale pero hemos respondido un poco a eso si estamos mal estamos lejos de la mejor versión que no estamos tan mal ya en la puerta no estamos tan mal posibles soluciones más generalmente que pase el tiempo otra pregunta importante la fábrica mejor o peor plantilla que el año pasado y según la ley he pensado peor 11 titular pero mejor plantilla y creo que son cosas compatibles depende o sea estando en estas alturas visto el rendimiento que han dado claro no es que eso es otra cosa estando en estas alturas tú cuando estabas en agosto o septiembre la plantilla te parecía muy buena teníamos aquí Artierni Andrés Silva Andrés Silva lesionado pero parecía parecía que era bombada Sadik venía del cruzado bueno yo creo que era mejor bueno es mejor yo creo que hay más alternativas ahora una vez visto quiere decir lo que hubo la temporada pasada hay más alternativas me parece que son las mismas tienes mejor plantilla ahora que en mayo peor 11 titular pero mejor plantilla me lo compré es que si se han ido Robín y Merino que evidentemente te bajan el nivel del 11 titular la hostia pero en lateral izquierdo ahí en esta vale seno ya está de vuelta Javi López me parece mejor lateral que Javi Galán sinceramente eso tengo bastantes dudas todavía yo creo que es mejor lateral Sucic va a acabar ocupando un hueco que antes ocuparía Olaza Turri va a ocupar el de por eliminación Turri será suplente de Zui Mendy yo creo que mejor plantilla si tienes en mayo Sadik lleva 3 goles y Andrés 4 es que depende mucho de cómo reina Sucic Oscar Oscar no Oscar Sorre y cómo evolucione Javi López que está empezado bien pero bueno y Zaharia bueno estoy aquí actualizando el mercado danés porque igual tenemos fiesta Alberto 170471 soy el único al que le ha parecido lógica la táctica sobrevivir en las condiciones que está el equipo qué sentido lógica es pero hay que seguir un poco más la real evidentemente claro escuchando estas cosas de no perder los partidos tal me acuerdo hay un sonido de Nickel Merino el día que el Betis nos van aquí 0-2 antes del Mundial de Qatar que nos mete en el minuto 85 Juan Cruz y luego el Pantano 94 Nickel Merino salió muy crítico en Movistar y dijo tenemos que ser más maduros y sabe qué parte es que si no los puedes ganar no tienes que perderlos el Betis hombre eso es fácil decirlo pero bueno cuando estás ahí cuando estás en la noventa pues vas a ir a ganar aquel Betis no te estaba haciendo nada y el Getafe ayer te estaba llegando te estaba centrando entonces más a mi favor de si no te ha sido nada tendrás que ir a ganar el partido estabas en unas condiciones en las que ayer era sobrevivir y punto sí ayer sí tristemente pero era sobrevivir y punto sí que se puede llegar a entender pero bueno es verdad que esa real que tanto nos ha gustado tantas alegrías nos ha dado y tanto nos ha gustado como juega pues lo que ofrecí ayer fue muy poco nos pone Imanuela Gominola si es el único que tiene miedo que no jugamos a nada yo el T también tiene miedo ya nos ha dicho lo único no hay todo lleno de gente con miedo bueno sí escurra joder escurra y la meta esa gente no se ha gustado a ver aquí vamos para abajo vamos para Bingo ¿qué opináis de que Monora se preocupe más por su gomina que por arbitrar? debería estar en Getafe no estuvo mal pero bueno teniendo en cuenta bueno es verdad que permitió una entrada de los ataques pero no me preocupa su gomina es verdad para lo que puede ser un partido de Getafe pero eso estuvo mal el único que ganó el partido era Sergio Gómez un honor entiendo que a Mechudupe nos manda un resumen del partido una mierda hay que espabilar pone Danely San Sebastián que se o no es que Imanol tiene trabajo sí claro hasta porque tengo trato tiene bastante trabajo ¿habrá algún partido esta temporada que Imanol pueda contar con el 100% de los jugadores? no a Amaritore ya no evidentemente no Rodríguez nos pone para cuánto no lesen de Traoré pues para toda la temporada y yo creo que Amaritore no vuelva a jugar con la camiseta creo que no lo iban a renovar creo ahora ya es bastante claro y ahora me parece evidente que no ibas a decir que feo la realiza un hijo con Monreal si yo mi Aramburu rinde como parece que va a rendir ahora tiene la prueba de algodón yo no suelo cumplir ahora vas a tener que subir dolar ataque tal cual ir al ataque con ataque y por ir acabando tengo las últimas cuatro que han entrado ahí en tiempo de descuento nos ha puesto Rafa os he dejado un comentario sobre mi en popular opinión doy Arzal que os hizo rabiar leerla porfa no sé dónde la he dejado bueno no tengo ni idea cuál es Igor Cayón Calero hoy en día se puede ser titular en primera siendo lento y o débil en el choque y duelos es bastante complicado pero bueno no sé es complicado pero no sé por ejemplo a ver es que no sé es un jugador lento si lento está complicado yo por ejemplo piensas en Jesús Navas que tiene treinta y tantos años y tiene un cuerpo muy fino pero es verdad que es rápido con pesa su edad se mantiene una rapidez y esa electricidad que tiene también está pensando en otro que no me acuerdo a Pedri no es que sea especialmente fuerte bueno se ha puesto un poco más fuerte este año pero bueno lo que hay que la cosa es de siempre eso es una frase de entrenador si no corres tú corre el balón si corre más el balón pues ya está pero para ser rápido para que el Bayern vaya rápido tienes que ser rápido de de movimientos de gesto técnico también entonces bueno es muy difícil hoy en día tienes que haber duelos y tienes que disputarlos y tienes que aguantarlos y tienes que jugar rápido sobre todo hoy en día se juega rápido el fútbol siempre ha sido de duelo de tenerla y no tenerla tú si sea rápido o lento te pongo a meter el culo no entras si pero es verdad que hoy se juega muy rápido que te presionan mucho que estás siempre alguien pegado entonces bueno hay que o sea rápido yo creo que los problemas de Urko que es que a nivel gestualidad van muy lento y le cuesta mucho yo creo que también le cuesta la rapidez mental también todo tiene que ser rápido en cuanto rapidez mental decisión y técnica aunque estés un poquito fuera de forma y rápido mentalmente y sabes lo que tienes que hacer en el momento que tienes que hacer puedes suplirlo más o menos hasta ponerte en forma la cosa es decisiones rápidas el fútbol hoy en día es un decisión rápida entonces o lo haces o por físico o por mente sobre todo por mente que al final cuando eso lo dices tú te presionan rápido saber que tienes un rival detrás y que tienes que decir en ese segundo cambia la jugada nos pone AMG cuando parece que la trenera se está hundiendo hay que remar y achicar el agua para seguir a flote remero y acabamos con ojo ahí Jorge Cayón Calero que opináis de los cursos de ya dos estáis inscritos al último evidentemente sí que opinamos esa gente que está inscrita a debería denunciarle pero b no debería poder vivir sola no debería votar su voto no debería valer lo mismo que el de su vecino el que no está inscrito y hombre algún día acabará la cárcel este hombre y le digo yo hombre lo vas a estar encantado porque en la cárcel ¿qué haces sobre todo? barpees barpees es que había un meme que decía a ver cuando me meten y meten en la cárcel para poder centrarme en el gimnasio sí claro la calle es tu gimnasio la verdad es que le vendría bien es un fucking que dice un dato gracioso para acabar yo iba a decir un fact pero bueno está pasando el lunes estamos grabando el lunes sacaremos el vídeo miércoles igual pero la venta de Río Oskarsson no es la venta más cara de un delantero danés de este mercado de la liga danesa apagó al Sporting 21 millones por Conrad Harder Sporting de Portugal duro valor de mercado 2 millones ha costado 21 es duro 7 partidos 2 goles y 3 asistencia Oskarsson está regalado yo voy a terminar con lo del señor el chaval ese que es un emprendedor teniendo millones ya en el banco de antes así se emprende así se emprende muy fácil Amadeo Yados el que hace ejercicio y que tiene un lambo y la novia tiene más cuernos que nadie que hace los peores barpees de la historia por cierto que iba a decir este es el plátano que nadie quiere la sociedad de hoy en día lo tenemos en el claro ejemplo de que hay gente que le compra el discurso a gente estúpida como esta con lo cual pues el PP hizo mucho daño cuando recortó en sanidad o sea en sanidad en educación porque estamos teniendo la generación de jóvenes no voy a decirlo en general pero más estúpida la historia que cualquier chorra de 15 segundos que ven se lo creen todo no les gusta nada duradero es todo rápido y ya lo siento mucho chavales esclaviar un poco porque la vida os vais a pegar una hostia de un golpe la idea esa de que voten los míos de 16 años sonaba espectacular pero igual tiene que votar los de 21 a partir de ahora la gente súper preparada porque tiene toda la graduación y estás preparadísimo y sabes 6 idiomas y luego gente que está todo el día en foro coches y entonces sus decisiones se basan en el foro coches hay mucha más cantidad de gente que están con el móvil viendo que lo otro y gente que se piensa que va a vivir de tiktok por cierto bueno pues nada aquí dejamos nuestra crítica social lo dicen 3 youtubers que viven de ello exactamente luego voy al quinto piso a dormir al jacuzzi aquí no trabajamos en hotel tienda y radio hotel hotel tienda y radio vamos a trabajar la empresa htr ojo htr en el primer piso hotel en el segundo radio y en el tercero tienda luego que la dices la radio la hacemos aquí ya está la radio puede ser en tercero porque no merece tanto claro no no en el segundo en el hotel en el tercero en el tercero y en la primera plantada la tienda tenemos un amigo que tiene tiene infinity pool efectivamente además es infinita infinitamente pequeña infinita que llevamos 5 minutos hablando de otras cosas así que nada lo dejamos que le deis like os suscribáis la semana que viene no se si va a ver Q&A pero no se si vamos a venir como la hizo una amistad bueno ya veremos lo que hacemos pero que nada que apuro hola twitter me la piden me la piden que usted loably 係 eso fin